Hola a todas y todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Investida en Sociales. Hoy estamos con María León, que es Magíster en Política Social, Convención y Gestión de Proyectos Sociales por nuestra Facultad. ¿Qué tal María, cómo estás? Buenas noches, mucho gusto estar con ustedes. Qué bueno. Cuéntanos María, ¿cuál es tu nombre completo y cuál es el título de tu tesis de investigación de maestría? Mi nombre es María Elvira León Dijambito. El título de mi tesis para la maestría es un poquito largo, pero lo voy a leer todo. Es el fallo del Tribunal Constitucional sobre la despenalización de las relaciones sexuales consentidas entre y con adolescentes de 14 a 18 años. Conocimientos, actitudes y experiencias de usuarios y proveedores de los servicios diferenciados de atención integral de salud para adolescentes de las direcciones de salud. Lima Este y Lima Sur. Excelente. Perfecto. ¿Y cómo escogiste el tema de investigación? Voy a tratar de ser breve. Yo trabajé muchos años en el área de salud sexual y salud reproductiva y de ahí mi interés, mi interés en el tema de la educación sexual para los jóvenes, para los adolescentes. Y al existir antes del 2012 una ley que penalizaba las relaciones sexuales consentidas entre y con adolescentes menores de 14 años, me interesé en el tema. Ya ha escogido el tema, hubo todo movimiento de la sociedad civil y de los sectores interesados en este tema y el Tribunal Constitucional falló despenalizando esta ley que penalizaba, valga la redundancia, o castigaba a los adolescentes que tenían relaciones sexuales consentidas. Por ahí fue mi interés. Perfecto. ¿Y quién fue tu asesor o asesora de tesis? ¿Cómo te ayudó? Mi asesora fue la magíster Esther Judith Vidal Córdoba. Ella me ayudó mucho, me dio mucha libertad para aplicar la metodología que a mí me interesaba, pero también me dio mucho apoyo, digamos, con el conocimiento que ella tiene, ¿no? Y, bueno, caminamos juntas durante todo el proceso de construcción de este trabajo. Perfecto. ¿Cuáles fueron tus fuentes de información y metodología? Las fuentes de información fueron los propios adolescentes. Se escogió las zonas de Lima Este y Lima Sur porque en estas zonas funcionan servicios de salud diferenciados para adolescentes. No en las óptimas condiciones que uno quisiera, pero al haber estos servicios a los que acuden los adolescentes, es un servicio del Ministerio de Salud y son diferenciados para esta población, interesó, ¿no? Entonces se muestraron colegios de la zona y se escogieron colegios y servicios de estas zonas. Se trabajó con los mismos adolescentes, pero también con los proveedores de salud de estos servicios diferenciados. Perfecto. ¿Y cuáles fueron los principales hallazgos? Mira, puedo nombrarte algunos brevemente y que demuestran que hay que seguir trabajando en este tema, ¿no? Uno de los principales hallazgos es que un alto porcentaje de adolescentes y también de proveedores de salud no están informados sobre el fallo del Tribunal Constitucional, que es del año 2012. Y en los adolescentes, sobre todo, persiste la noción de que las relaciones sexuales entre adolescentes están penalizadas, merecen o muchos de ellos creen que merecen una sanción penal, ¿no? O sea, la culpa está presente. Algunos proveedores de salud, los menos, sí saben de la existencia de este fallo, pero no es la mayoría, ¿no? Otro hallazgo importante es que los adolescentes también presentan actitudes negativas, un grupo importante de adolescentes respecto al fallo, ¿no? Porque consideran que eso promueve el inicio temprano de las relaciones sexuales. En realidad es un sentimiento encontrado que tienen estos adolescentes porque, si bien ejercen su sexualidad, tienen nuevamente esta percepción negativa de lo que están haciendo. Y quizás una otra de los hallazgos importantes es que no ha habido un mayor incremento en la demanda de los adolescentes de los servicios diferenciados, de consejería en salud reproductiva ni de acceso a métodos anticonceptivos. Quizás estas tres pueden haber, hay varios hallazgos más, pero estos tres te pueden reflejar la necesidad de seguir trabajando el tema, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, María, por participar en Investigar Sociales. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.